Comenzó con la publicación en Facebook de estos de Copteva, de poder construir viviendas, que ya en toda la provincia, en Conurbano, se han entregado viviendas. Acá en partidos cercanos también están construyendo. Y bueno, surgió desde la agrupación, de los afiliados, el interés, ya que hay muchos docentes que no poseen la vivienda, y cuando veían cómo era el plan de esta cooperativa, estaban interesados en formar una cooperativa. Entonces, bueno, nosotros mucha información no tenemos, por eso hoy nos acompañan las autoridades de FECOCTEVA, Pablo Maciange y Loriana Rovela, que ellos van a hacer esta reunión informativa y van a poder despejar todas las dudas de los compañeros. Bueno, en breve síntesis, por los tiempos de la televisión, ¿cómo se maneja este proyecto? Bueno, el proyecto de la Federación de Cooperativas de Vivienda de Trabajadores de Educación es un proyecto que tiene inicio en los años 90, ante la crisis social y económica que vivíamos en el país, surge la necesidad de una respuesta a aquellos trabajadores de la educación que alquilaban, que no tenían posibilidad de un préstamo, no tenían posibilidad de ingreso a algún préstamo para la vivienda. A partir de ahí se va conformando cooperativa, empieza en el distrito de La Matanza y de ahí en más, se van conformando cooperativas en el resto de la provincia de José. Hoy tenemos cooperativas de vivienda que van desde Carmen de Patagona a Senicolá, Junín y casi todo el Conurbano, hay unas 30 cooperativas de vivienda y alrededor de unas 800 viviendas entregadas. El detalle es que sin financiamiento estatal ni financiamiento privado. Esa es una de las características que tiene esta Federación y cada una de las cooperativas. No es poca cosa. No, no es poca cosa. Y principalmente porque estamos, además, confiando en los propios compañeros de trabajo. Es un aporte que van haciendo cada asociado. ¡Suscríbete al canal!